4 o 5 días atrás con Orlando Veracruz. Estuviste con Orlando Veracruz, contanos un poco. Sí, estuve en la biblioteca Juan Pontista del Verde de Laguna Paiva, ahí frente a la plaza, Reynaldo Puchén. Más que nada traído por la municipalidad para hablar un poco de la tradición, los valores autóctonos de nosotros argentinos, las costumbres. Y bueno, obviamente hizo una charla abierta a la gente, trató algunos temas y también dialogó con nosotros. Esto, repito, fue el viernes pasado, acercado a través de la gestión municipal de Diego Terli, en la biblioteca de Verde estuvo Orlando Veracruz. Bueno, dale, vamos a escuchar a ver la entrevista que le hiciste a Orlando Veracruz. Bien, Orlando Veracruz en Laguna Paiva, Orlando, bueno, traído por la municipalidad de Laguna Paiva, un contrito, cuéntenos, bueno, la experiencia, qué es lo que se vino a hacer aquí en la biblioteca de Verde. Bueno, aquí intentamos estar charlando un poquito de poesía, sobre la historia, sobre el problema que venimos acarreando con respecto a lo cultural y educativo en el país, que me parece que se tiene que cambiar eso radicalmente, porque si no, terminamos con... echándole luego la culpa a la juventud que desconoce su patria, desconoce su tierra, y me ha ayudado a ver ahí, desconoce su tierra, desconoce su patria, y resulta que no se ha trabajado sobre eso. O sea que hay que trabajar sobre el tema de la sabiduría, si soy gente de río, de la región de río, tendrá que saber los ríos que pasan cerca, y dónde nacen, y dónde mueren, y si es de montaña, obviamente, allá tienen menos problemas, porque tienen más sabiduría de la región, ¿no es cierto? Entonces, luego, es muy fácil echarle la culpa a la juventud, qué es lo que consume, qué es lo que hace, cuando en realidad se los ayudó muy poco, para que ellos descubrieran toda la sabiduría de su abuelo. Al contrario, se los alejó de la tradición. Tradición es eso. Y si tenemos como norte, que Inglaterra es tradicionalista, Rusia es tradicionalista, Norteamérica también lo es. ¿Es cierto? Me acuerdo de aquella serie Dallas, donde JR, que era el malo de la película, agarraba, y iba en Mercedes-Benz de Cobo, y como si al Mercedes-Benz lo hacen los tiroleses, los alemanes lo hacen. ¿Tendría que ir de alemán? No, no, no va con escuela texana y todo, porque en realidad, eso es un pueblo de personalidad. Yo envidio a Norteamérica con respecto al nacionalismo que tiene. Orlando, hay un tema suyo que se dice hace meses, se llama de... Bueno, no recuerdo el nombre ahora, pero que trata de... Pincha Gaucha. Habla de esto, ¿no? Pincha Gaucha habla de todo esto. O sea, está sintetizado en un tema, una cuestión que hay que resolver, que la debemos resolver, pero si tenemos el sistema educativo y cultural en contra, en vez de ponerse a trabajar sobre esto, si no se trae en esta cuestión de las tradiciones, nosotros no estamos proponiendo malos tratos para nadie, al contrario, revalorizar lo que hicieron nuestros abuelos. Orlando, qué lindo, Orlando Veracruz en la Urapa.